No vas a creer lo que me enseñó mi mujer esta mañana. ¿Qué? ¿Tus cuentas por cobrar? No. Te vas a ir de espaldas cuando veas la portada de la revista Rostros. Alondra. No sabía que Alondra fuera modelo de lencería. ¡Wow! Se ve muy bien. ¡Cállate, idiota! Claro que no se ve bien. No es más que una vieja ridícula. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡No inventes! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué? Sales de la portada de la revista Rostros. ¿Qué cosa? No, no, no puede ser. Le dije claramente a Diego que no podía utilizar mis fotografías. Estas fotos son de la sesión que me tomó. Pero mamá, sales muy bien. Qué bueno que no te hizo caso, Diego. No, no, me va a escuchar en este momento. Le voy a... ¡Alondra! Ahora resulta que además de una ridícula, eres una zorra. A mí no me hablas así. Te hablo como si me dé la gana. No mereces otro trato. No me vas a dejar en ridículo con mis amistades. ¿Quién te tomó estas fotos? ¿Qué te importa? ¡Señores! Me van a sacar estos sillones y les voy a ir diciendo que van a sacar de la señora. ¡Pero ya! A ver, no. ¿Esto qué significa? No, dejen mis cosas en paz. No toques nada. Te vas a ir a la calle. Ahí es donde perteneces. Te voy a desalojar. Esta es mi casa. Y me voy a llevar a mi hija. No, no. Porque tú solo le das a los ejemplos. ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame! 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 Papá, ¿qué hiciste? ¡Se mataste! ¡Déjalo! 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 ¡Detente ya! ¡Aguá! Perdón. Tenía que hacerlo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Déjame llevarte al hospital para ver si te reviso. Ah, vale. Solo hice el vuelto. Ven, ven, ven. Siéntate. Siéntate. Y el juez determinó que tanto Bernardo como yo tenemos los mismos derechos sobre la casa. Así que no la vamos a vender. Porque es el hogar de Mifer. Hija, perdóname por haberte dicho tantas cosas. Eres una mujer muy fuerte. Mis palabras solo eran el reflejo de mis propios temores. Pero mereces ser feliz. Con este hombre que... Que te da la felicidad, que te valora, que te quiere. No, señora. No la quiero. La amo. Ya no es la mujer de mi vida. Pero las buenas noticias no acaban ahí. Una marca de lencería. Me llamó porque quieren que sea su modelo. Porque una mujer siempre puede ser hermosa, fuerte y segura de sí misma. Mamá, vas a ser una supermodelo. Gracias a todos por... Por hacerme sacar la fuerza para recuperar mi confianza. Mi sensualidad. Hacerme sentir bella. Y merecedora de respeto. De amor. Y de felicidad. Bueno, vamos a brindar porque esta bienvenida de soltera resultó mejor de lo que esperábamos. Salve. 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 Cuando las mujeres enfrentamos una infidelidad y atravesamos por un divorcio, el dolor es tan grande que sientes que tu vida termina ahí mismo. Pero empiezas un viaje para recuperarte, recuperar tu confianza y volverte a sentir nuevamente hermosa, deseable, empoderada. Con el tiempo entiendes que con el divorcio inicia una nueva vida, inicia una nueva y mejorada versión de ti misma. Y así como hay una despedida de soltera, esto es como una bienvenida de soltera. Salve. 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 Salve.